Bueno, vamos a hacer un repaso de lo del 27 y yo del 29, y estábamos en el tema 5, iniciativa acción prevedora, que era la idea de negocio, y lo primero que habíamos hecho, la que yo introducción, que una idea de negocio era una imagen mental, una idea que teníamos bueno, pues preconcebida, sobre algo que yo quería, quiero desarrollar actualmente, ¿no? Como son de orgullo de los dos, todo el mundo cuando se levanta por la mañana, tiene una idea de lo que va a hacer a lo largo del día, y en fin, tirando como vayan las cosas, pues van desarrollando esa idea, ¿no? A lo largo del día seguramente van a cambiar mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que cualquiera de vosotros viene a clase con la idea de hacer un examen, porque tienen que hacer un examen, nadie bien contento de hacer un examen, me ocurre que cuando llegáis el profe morido, y no tenéis examen, y tenéis la hora libre, o, o, bueno, o tenéis cualquier problema con un compañero, con un profe y tal, y termináis en el, en, no, en el, en la, en la, en la oficina, o en el despacho de la jefa estudios, cuando se empeñe a esta casa, ¿vale? Entonces, eso yo, la idea, y la idea, bueno, pues es relacionada a algo, es un nuevo dos, algo nuevo, algo que queremos introducir, como su momento, los móviles, cada día se pone introduciendo más en la vida de las personas, o algo que mejora la actividad de una empresa que ya tenemos, ¿no? Entonces, lo siguiente que hemos visto, en las partes de, 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 de institución de una empresa, la primer parte de lo físico, los, el patrimonio, que son los elementos, elementos físicos, los recursos físicos, fabricarnos lo que vamos a vender, y, eh, los recursos monetarios, la pasta de la que disponemos para, eh, hacer todo eso, ¿no? Eso nos ayuda a llevar a cabo la actividad de la empresa. Hay otros recursos humanos, que son los trabajadores, tanto los trabajadores manuales como los trabajadores cualificados, son todos los que formen parte de los recursos humanos de la empresa. Está también la administración, hay mucha gente que cree que los que son administrativos administrativos no son parte de la empresa, pero sí son parte de la empresa, y luego la dirección, que, evidentemente, son los que gestionan la empresa, ¿no? Y luego hay otros, a que los que decíamos, que son los clientes, y los proveedores que, de alguna manera, también se formen parte de la empresa, y, eh, necesitan, pues, que, eh, estar, eh, a gusto y estar bien, eh, relacionados con el funcionamiento de la empresa, ¿no? Hablábamos del concepto de emocionalmente contentos, ¿por qué? Porque nos hacen más felices y cada vez más productivos, ¿no? Eso, en cualquier especialidad y actividad de las personas, de los seres humanos, cuando estamos contentos con algo, somos más productivos. Si vosotros tenéis una asignatura que no os gusta, pero el profe o la profe que os la daos más ameno, pues, evidentemente, vais a estudiar mejor la asignatura, que si tenéis una asignatura que os gusta mucho, pero el profe o la profe te la da, pues, os la da un principio más grueso, más abstracta, y os cuesta más estudiar, ¿no? El siguiente paso, yo, la organización, que, digamos, queda el conjunto de técnicas, instrumentos, herramientas, y planteamientos que nos permitían unir a los recursos humanos, a los recursos materiales, para que la empresa funcionase bien, ¿no? Y fuese lo más productiva posible. Por ejemplo, si, si yo tengo la posibilidad de comprar a los donadores, porque es si el trabajo de oficina me lo va a hacer más rápido y me lo va a permitir que los trabajadores de oficina sean menos agobiados, pueden hacer otras cosas, o puedan tener más tiempo libre, pues, evidentemente, tendré que hacerlo, ¿no? Y la última parte era lo que se llamaba el entorno, hay que recordar que decíamos que el entorno era aquel conjunto de variables que afectaba el asignamiento de la empresa, ¿no? Y que había los tipos de entorno, el macroentorno o entorno genérico, que son, ¿cuáles variables que afectan a todas las empresas de un determinado entorno? Por ejemplo, ¿qué variables afectan a las empresas que viven, sí, que activen y estudian? Bueno, pues, el nivel de renta, en qué pasa el tiempo libre de la gente, el nivel cultural, qué gustos tienen, el nivel económico, que es casualmente en el último año todo el tema del COVID, qué actividades se pueden hacer, o se pueden hacer, y luego tenemos el entorno específico, porque yo creo que afecta solo y exclusivamente a las empresas que se han hecho a lo mismo, es decir, a los que son competidores. Bueno, pues, esto sería un pequeño repaso a las dos primeras preguntas del tema, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta siguiente, que sería la 5.3, que sería la organización... Silencio. La organización... Silencio... ¡Ey! ¡Oye, por favor! ¡Vamos a ver! Bueno, como decíamos, el funcionamiento de la organización, que sería de la empresa, ¿no? O sea, como la empresa se les apaña para llevar a cabo su actividad económica, ¿no? Y esto sería, pues, distribuir... ...todas las actividades... ...de la empresa... ...en lo que se llaman áreas funcionales. Vale. Y estas áreas, cada una de estas áreas, a su vez, va a estar dividido en lo que se llaman departamentos... ...y los departamentos en grupos... ...de personas, que serían grupos de trabajo. Vale. ¿Vale? ¿Dime? ¿Dime? Distribuir todas las actividades de la empresa en áreas funcionales... ...las áreas, a su vez, se distribuyen en departamentos... ...las áreas, a su vez, se distribuyen en departamentos... ...y los departamentos tienen personas que forman grupos de trabajo, ¿vale? Esto, eh... ...esto, eh... ...el fin, es que en cada grupo tengamos especialistas... ...en tareas... ...que se hacen más sencillas, ¿vale? Cuanto más pequeña sea una tarea, más sencilla es, ¿vale? ...se, repito... ...el estudio es distribuir todas las actividades de la empresa en áreas funcionales... ...luego, los áreas funcionales se dividen o redistribuyen en departamentos... ...los departamentos son grupos de trabajadores... ...que son, porque son los grupos de trabajo... ...vale, ya es de que los especialistas, eh... ...hagan tareas cada vez más sencillas. Hay una película que lleve... ...Char Chaplin, que se titula... ...Tientes modernos... ...en la que... ...se trabaja, repito... ...eh... ...distribuir todas las actividades de la empresa en áreas funcionales... ...las áreas en departamentos... ...los departamentos, eh... ...se dividen en grupos de personas o grupos de trabajadores... ...que son especialistas y cada uno de esos en tareas sencillas, ¿no? Pues, pues, es decir, hay una película que se llama... ...Tientes modernos de Char Chaplin... ...que os pondré a visitar yo en el... ...en el canal un... ...un pequeño corte de... ...esa peli... ...y... ...lo que... ...lo que se hace... ...lo de... ...pues cómo funciona una cadena de montaje, ¿no? Uno va colocando los tornillos... ...otro va apretando los tornillos... ...en una cadena... ...pues si falla uno... ...pues todo se ataspa, ¿no? ...entonces la idea de que todo funciona de la manera más... ...fruida posible, ¿no? Entonces, una vez que tenemos... ...determinado... ...lo que significa organizar la empresa... ...lo que vamos a hablar son... ...de lo que son las áreas... ...funcionales de la empresa... ...la primera, la primera área... ...sería la área... ...o el área... ...de... ...producción... ...que... ...este... ...en sí... ...desarrolla... ...una... ...serie de actividades, ¿no? Bueno, pues... ...la primera de todas... ...vamos a... ...pasar de hoja... ...la primera de todas sería... ...el aprovisionamiento... ...aprovisionamiento... ...aprovisionamiento... ...sí... ...el aprovisionamiento... ...de... ...materias primas... ...y recursos... para fabricar aquello a lo que nos dediquemos, ¿vale? Entonces, aquello a lo que nos dediquemos, pero eso pongo los puntos consiguos. La segunda sería precisamente la tarea de producir o fabricar esos bienes o servicios, ¿vale? Y otros recursos para fabricar... Sería tarea de producir o fabricar esos bienes o servicios, ¿vale? Y, bueno, pues, la última, hacer un poquitín así esquemático, sería el tema de transportar... Sí, transportar, tanto las materias primas... ¿Cómo? ¿Los productos semiolaborados, semiolaborados ya cuando están fabricándose? ¿Cómo? ¿Los productos acabados... ¿A dónde? Pues, cada uno de ellos al almacén... Al almacén correspondiente. Correspondiente. ¿Vale? Entonces... Repito... Hay la tarea de transportar materias primas... Pues, sería al almacén de materias primas... Los productos semiolaborados al departamento de productos semiolaborados... Y los productos acabados a la almacén de productos acabados que dinero para la venta final, ¿no? Este sería el área de producción. A ver, es un lado y rápidamente serían las actividades que desarrolla. El segundo sería el área de financiación e inversión. Bueno, pues, aquí, en este, de lo que se trata es de gestionar, básicamente, la pasta. Vale. El dinero. Imaginaos que estoy bien, pues, una bolsa de dinero. Vale. Lo que es de gestionar la pasta. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues, se hace. Lo primero de todo es buscar fuentes de financiación. ¿Cuáles son los fuentes de financiación? ¿Qué son los fuentes de financiación? Pues, son... ...aquellos intermediarios... ...que nos prestan... ...dinero... ...para llevar a cabo la actividad e inversión. ¿Vale? 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 Lo que es el dinero... ...el dinero que nos dejan... ...nos prestan... ...¿qué ocurre? ...que lo tenemos que devolver... ...intermediarios... ...intermediarios... ...intermediarios que nos prestan dinero para llevar a cabo la actividad. Entonces, ese dinero que nos prestan, tenemos que devolverlo con... ...interes. Exactamente... ...con intereses. Entonces... ...las empresas que buscan... ...que buscan... ...aquellos intermedios financieros... ...que mejores condiciones... ...den. ...de... ...y como... ...uno de vosotros lo dijo ahora mismo... ...una de las condiciones... ...también es un... ...por eso para que me salen en el vídeo... ...eh... ...una de las condiciones es... ...precisamente... ...el... ...interés que nos van a aplicar. ¿Qué ocurre muchas veces? Que a lo mejor... ...por ir al banco de un amigo... ...o de una amiga... ...o del novio de la novia... ...pues a lo mejor... ...póneme dos puntos de interés... ...y si pido... ...dos mil euros... ...para arreglar la maquinaria... ...y me ponen por ejemplo... ...un 5%... ...en vez de ponerme un 3%... ...pues... ...es el 2%... ...tengo que pagar lo demás... ...y a lo mejor también... ...pues las condiciones... ...a la hora de pagar... ...son distintas, ¿no? ...por eso... ...interesante... ...que... ...tengamos... ...pues una gestión... ...se llama la cartera... ...una gestión de... ...de recursos financieros... ...bastante sanada, ¿no? ...y la segunda parte... ...sería la inversión... ...que sería buscar... ...para la redundancia... ...inversiones... ...buscar inversiones... ...que... ...resulten... ...rentables... ...para... ...la... ...empresa... ...rentables... 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 ...al hablar de inversiones... ...que podemos tocar después... ...puede ser... ...cuando hablamos de... ...inversiones... ...financieras... ...que sería... ...pues... ...por ejemplo... ...invertir en... ...bolsa... ...sí... ...la bolsa... ...o lo que se llaman... ...activos financieros... ...que no resulten... ...inversiones... ...inversiones... ...que no resulten... ...rentables... ...o que resulten... ...rentables... ...para la empresa... ...por ejemplo... ...son financieras... ...buscar activos... ...vale... ...activos financieros... ...o... ...económicas... ...que... ...sería... ...pues por ejemplo... ...comprar maquinaria... ...con... ...mejor... ...tecnología... ¿Vale? Lo que os decía antes, con mejor tecnología, estoy de tecnología, que no he notado. O sea, lo que os decía antes, si tenemos a un tío que yo contable y podemos comprar un ordenador con un programa bueno y tal, lo repito ahora. Pues mejor, ¿no? Entonces, el área de financiación de buscar cuentas financieras por un lado y por el otro sería buscar inversiones que resulten rentables para la empresa. ¿Vale? Entonces, podemos hablar de los tipos de inversiones financieras, que yo como, por ejemplo, jugándose la bolsa, o la empresa invierte en algo para tener más rentabilidad, o económicas cuando lo que pretendemos es comprar maquinaria, comprar equipos informáticos nuevos, comprar vehículos, por ejemplo, comprar un toro de estos mecánicos para levantar los palés y todas estas cosas, o los toros de montar, ¿eh? ¿Vale? Luego, otro área que tenemos, que sería el tercero, sería el área comercial, que en este se encarga de vender y llevar los productos a los clientes. Y para hacer esto, hay que hacer una cosa que se llama, te digo, muy guapa, ¿Llevar productos? Pero lo digo ahora. Es llenar los productos a los clientes de la empresa. Y para hacer esto bien, para hacerlo bien, lo que hay que hacer es una cosa que se llaman estilos de mercado. Y con este estudio de mercado, yo lo que conozco son las necesidades y los gustos, ¿de quién? De los clientes. De los clientes. Y una vez que los conozco, pues, los satisfago de la mejor manera posible, ¿vale? O sea, en este mundo de la economía, que da primero a dos meses, si os puedo decir, y también, si yo conozco las necesidades de mis clientes, pues, voy a triunfar en el mercado, ¿no? Imaginaos el ejemplo típico, típico, que yo soy fabricante de jamones, imaginaos que es un córrega de iniesta, y tenemos en la mancha una piedra de gochos, de ponte, de pata negra, de jamón de leyota, y tenemos unos jabones fenomenales, además, cuidaos allí en la sierra de la ciudad de Albacete y demás, y que queremos vendelo a el bolso pérsico. Porque tiene mucha pasta, porque el Kulay tiene mucha pasta, porque los migrantes árabes tienen mucha pasta, porque el Baral y el Saúl tiene mucha pasta. ¿Vendería alguno? Ninguno. Porque los árabes y los judíos no pueden comer carne de suelo. Entonces, yo diría, pero estos tíos, que no me compren jamón, que por qué no me compren jamón si tienen tanta pasta, tan pobreza pasta, comen cabriar y comen cabrito, y comen cordero y comen jamón, y claro, y no sé, que ellos por tradición no pueden comer carne de gocho, y palmo, un montón de pasta, porque imaginaos lo que se veía llevar en barcos o en aviones, todos esos jamones allá, y después tener que comer no los de. Y el último área, que yo, siempre el último, pero yo el más importante, sería el área de recursos humanos. ¿Vale? ¿Por qué yo digo que yo el más importante? Bueno, pues porque este área lo que hace es trabajar con qué? Trabajas en personas. Con las personas. Y tiene una serie de actividades. La primera y lo que son la gestión, que ya es la menos importante de todos, de nóminas y seguridad social. ¿Vale? El tema de las nóminas, no tiene que liquidarles cada trabajador, que les da la empresa, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que yo, el área de selección de personal, o la actividad de selección de personal, y seguridad social. Luego tenemos la selección de personal, que yo elegir la elección del mejor candidato de todos los posibles para la empresa. ¿Vale? Luego, tenemos que adaptar a los trabajadores en sus actividades. ¿Vale? Adaptar a los trabajadores en sus actividades. Luego tenemos una cosa muy importante, que muchas empresas no hacen que llegue el tema de la formación continua. Pues, por ejemplo, ¿formación continua en qué? Pues, en nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. y, en todo el tema que vimos en el capítulo anterior, que era, pues, en riesgos laborales, ¿no? Para evitar que ocurra lo que aquel que os comentaba yo, que es la verdad, que iba saltando de viva en viva para probar el cinto de seguridad. ¿Vale? Y lo último sería la motivación ¿Formación continua? Sí. Sí, nuevas tecnologías y riesgos laborales. Y lo último sería la motivación que es tener satisfechos a todos los trabajadores. ¿Vale? Pero que tenemos que darnos cuenta escurrantes que las personas van a la empresa a trabajar pero cada uno de ellos tiene una vida personal y van de casa con una serie de cuestiones personales que en algunos casos pueden hacer que se encuentre peor, ¿no? Entonces tenemos que incluso tener a veces un psicólogo dentro de la empresa y la empresa llegando para ayudarlo en lo que sea, ¿no? Pero pues con esto acabamos haciendo ¿alguna pregunta? No.